Con la exposición de hoy, ya nosotros podremos terminar, finalmente, la dimensión antropológica que hemos venido explorando, que hemos venido nosotros exponiendo, justamente para iniciar este recorrido de filosofía católica que nos conduce, y esa es nuestra pretensión fundamental, a la comunión con la verdad. Bueno, entonces, ya para cerrar esta dimensión antropológica, abordaremos la última cuestión esencial, que tiene que ver ya con el ser, con la orden de ser, en general, y para ello, nosotros iremos a la fuente misma de la cual brota esta orden de ser, y de la cual, de hecho, recibe su significación más profunda, y por ende, el sentido luminoso que nosotros debemos recorrer para volver de nuevo a la comprensión profunda de esta orden, de este ser, de esta, como le dijimos la última ocasión, tarea de ser. Pues bien, para ello, podemos darnos cuenta de lo siguiente, para comenzar. La mayor parte de los cinco libros con los que comienza la Biblia, que de hecho son conocidos como la ley de Moisés, o sea, la Torah, la ley escrita, que justo por ser cinco, también se le conoce como el Pentateuco, Penta del griego cinco, consta fundamentalmente de mandamientos. Estos cinco libros, o sea, la ley de Moisés, consta en su generalidad de mandamientos. De hecho, podemos decir que en estos cinco libros se constata el despliegue del mandamiento. En realidad, el mandamiento fundamental es uno, el cual va a ir siendo como desgranado, como orientado, e incluso también estructurado, a partir de la exigencia de ese mandamiento fundamental. Entonces, este despliegue se puede entender a grandes rasgos como la historia de una ley que, ante todo, busca a un pueblo que ella pueda reclamar como suyo. Finalmente, dicha ley encuentra a un pueblo portador. En otras palabras, podemos decir que es la historia de cómo Dios sale al encuentro del hombre. Y cómo va a salir al encuentro del hombre justamente a través de una ley que permita establecer una alianza entre Dios y el hombre. Y este es como el primer despliegue. Y después, ya, ahora sí, finalmente, ¿no? El reconocimiento de que se ha elegido y encontrado un pueblo que, en efecto, sea el portador de esta ley, o sea, de esta iniciativa divina. Por eso, la historia que se designa en hebreo con una palabra que significa generaciones y no un mero transcurrir temporal, sino, ¿no?, la implicación humana de las generaciones. Y es Toledo, es la de la genealogía del pueblo que podrá aceptar recibir la ley. O sea, hay un pueblo que será, ante todo, elegido y, por ende, preparado por el Señor para que sea capaz de recibir, precisamente, la ley. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que, de entrada, esta ley no es un mero código jurídico moral, como nosotros lo podríamos entender ya en términos actuales, sino que esta ley es, ante todo, la tierra santa que está llamada a habitar dicho pueblo. Hay una alusión a esta tierra santa. Ahora bien, el Pentateuco nos presenta un gran número de mandamientos negativos y positivos, es decir, de órdenes y prohibiciones. Y esto tiene un sentido, no es algo enteramente accidental. De hecho, podemos decir que este gran número de mandamientos negativos y positivos, es decir, de órdenes y prohibiciones, se reparten, a su vez, en grupos sucesivos, que les van a ir dando, poco a poco, precisamente, la consistencia necesaria para poder encarnar esta ley. Es decir, lo que realmente identificaría al pueblo portador de esta ley, como el verdadero habitante de esta tierra santa que el Señor ofrece. Entonces, podemos, vamos a tratar de ir entresacando algunos de estos grupos sucesivos, de acuerdo a la relevancia, en tanto, la configuración que exige la ley. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la Torá de Moisés, que, según lo establecido por los sabios del Talmud, incluye 613 mandamientos. Este es, digamos, ya como un primer grupo donde se establecen estas órdenes y prohibiciones. La Torá de Moisés, o sea, la ley escrita, ¿no? La ley de Moisés, de la cual, en efecto, según lo que han establecido los sabios del Talmud, los primeros estudiosos de la Biblia hebrea, se incluyen, o se resumen ahí, 613 mandamientos. Ahora, este número, 613, tampoco es arbitrario. Más bien, que los sabios del Talmud apelen a este número, más bien a esta cifra, 613, indica, ante todo, la expresión de una voluntad totalizadora. O sea, serían 365 prohibiciones, una para cada día, y 248 mandamientos positivos. O sea, uno por cada órgano del cuerpo humano. ¿Prohibiciones como qué? ¿Prohibiciones? Prohibiciones. Sí, por ejemplo, el hecho de, si una mujer toca algún cadáver, entonces queda impura. Por decirlo, tiene que atravesar una purificación de una semana. Ahora, lo importante aquí, y eso es lo fundamental, es que estos 613 mandamientos, que han destacado los sabios del Talmud, ante todo se dirigen a lo siguiente. En primer lugar, las prohibiciones, ¿no? 365, como solemos contabilizar también el año, 365 días del año, son prohibiciones que, ante todo, tienen el propósito de no atentar contra la ley. O sea, de no separarse de la ley. Son como avisos para mantenerse, entonces, en la ley. Mantenerse, en pocas palabras, en alianza con el Señor. No romper esta alianza. Y, por otro lado, los 248 mandamientos positivos, que corresponden por cada órgano del cuerpo humano, implicaría que, entonces, la ley no sólo va a regular el comportamiento exterior de los hombres, en términos jurídico-morales, sino que la ley también se tiene que entrañar en uno. O sea, la ley tiene que estar presente, no sólo en lo exterior, a la manera de las prohibiciones, sino que también en lo interior de cada uno. O sea, la ley tiene que estar presente en cada una de nuestras entrañas. Porque la ley es justamente lo que nos va a configurar, bajo este contexto, lo que va a configurar al pueblo portador, precisamente, de este designio divino. Ejemplo de los mandamientos positivos. Algún mandamiento positivo sería, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, este honrar que involucra no sólo un trato exteriormente correcto, sino reconocer la importancia que tiene mi descendencia, mi genealogía o mi generación, desde el corazón. Entonces, la ley, de acuerdo con este grupo que se establece, no sólo regula lo exterior, sino que también atraviesa hasta lo interior. O sea, la ley que en este caso Dios ofrece es algo que debe de estar presente en todo, tanto en lo exterior como en lo interior. Esa es como la voluntad totalizadora. O sea, Dios debe de estar presente en todo, ¿no? Este sería el, por ejemplo, uno de estos grupos. Así pues, lo que vemos es que entonces los mandamientos positivos y negativos se dirigen al Israel que se ha establecido en una tierra y la cultiva, que vive bajo la autoridad de un rey y que ofrece sacrificios en el templo. Estos tres rasgos, poseer una tierra, la cual cultiva, o sea, ya posee un sustento. Segunda, que vive bajo la autoridad de un rey y que, por lo tanto, no vive bajo una masa caótica de confusión. Y por último, que ofrece sacrificios en el templo. Es decir, que está íntimamente relacionado con la presencia de Dios. Todo esto conforma la constitución del pueblo de Israel. Y aquí habría que mencionar que esta constitución no es una especie de código jurídico puesto por escrito, como hoy lo entendemos, sino más bien cuando hablamos de la constitución, por ejemplo, del cuerpo, la constitución corporal. O sea, representa verdaderamente la fisonomía de este pueblo que ha sido elegido. Y esto es justamente lo que permite a Israel distinguirse de los otros pueblos, en este caso de las demás naciones. Aquí ya hay entonces una distinción. El pueblo que es portador de esta ley ya se distingue precisamente por haber recibido esta ley de todas las demás naciones. Aquí ya hay, por decirlo así, una distinción claramente establecida. Incluso veremos que la ley viene precisamente a reemplazar las fronteras políticas perdidas debido a la diáspora. Es decir, a la dispersión. Cuando el pueblo judío simple y sencillamente es llevado, por ejemplo, en cautiverio a otros lugares y no puede permanecer esta tierra. En la tierra geográfica, por ejemplo, en la tierra de Canán, que le ha sido asignada. Pues conserva su libertad. Exacto. A través de la... Conserva su libertad y sobre todo conserva su verdadera identidad. La ley, ¿no?, que el Señor ha dado es justamente la tierra santa que le da identidad a este pueblo. Esté donde esté. Por eso, de hecho, entre paréntesis, cuando el pueblo judío atraviesa la diáspora y, por ejemplo, no puede tener un contacto directo con el templo al ofrecer sacrificios, entonces, a manera de recordatorio, de conmemoración seria, se va a establecer la sinagoga. En la sinagoga, lo que se hace es vivenciar la ley siempre en honor al templo. No lo sustituye, sino que simplemente es el medio por el cual se pueden seguir ofreciendo estos sacrificios y, sobre todo, la consulta de la Torah, el estudio de la Torah. Por eso habrá sinagogas en las diversidades comunidades e incluso en las diversas comunidades. E incluso, estas sinagogas tendrán como orientación el templo de Jerusalén. Aunque no estén en ese territorio, ellos, mientras respeten la ley, mientras vivan bajo esta ley, seguirán siendo el pueblo de Dios y no una nación cualquiera. ¿Vale? Este es como el primer rasgo. Ahora, otro grupo, en segundo lugar, podemos ver que el decálogo va destinado, y esto es fundamental, al pueblo recién liberado, ¿no? Y por ello, recién nacido de la servidumbre de Egipto. Veamos esto. En principio, la ley que se otorga, ¿no? Da como el planteamiento general de aquello que debe distinguir al pueblo de Dios de los que no pertenecen a este pueblo. O sea, se va a distinguir a los portadores de la ley de los que no portan esta ley. Ahora, el decálogo en concreto, los diez mandamientos, este sí, ya va destinado, precisamente, a un pueblo que ha sido recién liberado de la servidumbre de Egipto. No se les da antes. ¿Por qué? Y esto también tiene un sentido. ¿Por qué se les da a Moisés? ¿Por qué el Señor le da a Moisés las tablas de la ley al pueblo que ha sido liberado de la esclavitud? En primer lugar, porque las diez palabras, ¿no? El decálogo que contiene, se dirigen, sobre todo, al hombre libre. Quiere decir que, entonces, el decálogo que el Señor mismo transmite es el decálogo que él dirige a un pueblo que él mismo ha liberado. El decálogo puede y debe ser cumplido, ante todo, por un hombre libre. Y, por lo tanto, va a implicar, ¿no? O va a formular las implicaciones de esta libertad. Pues, de acuerdo con esta línea del decálogo, lo que impide ser libre es lo que está prohibido. Eso es lo único. Lo que impide ser libre es lo que está prohibido. O sea, si una persona comete lo prohibido, si una persona, entonces, atenta contra los mandamientos, en realidad, contra lo que está tentando es contra la libertad que Dios le ha concedido, que Dios le ha dado. Entonces, los mandamientos no son más que los criterios necesarios para mantenerse en libertad, para no recaer de nuevo en la esclavitud de la cual el Señor ha rescatado a su pueblo. Por eso, es que el Dios de Israel se presenta entonces ya como liberador, que de hecho es el énfasis que se le da, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 y el versículo 2. Entonces, primero, el Señor va conformando un pueblo. En segundo lugar, el Señor libera a este pueblo y le da nuevos apoyos para que entienda el verdadero trasunto de la cuestión. O sea, para que entienda, por decirlo de esta manera, la esencia de los mandamientos, que no es otra cosa más que la libertad. Entonces, el Dios liberador de Israel prohíbe, en este caso, que se tome como referencia suprema a cualquier persona o cosa distinta del propio liberador. Por ejemplo, en el versículo 3. Porque esto sería, en pocas palabras, renegar de la obra que Dios ha hecho. Por ejemplo, atribuyendo que la liberación ha sido obra del ingenio humano o bien de la capacidad militar. O, por el contrario, que la liberación ha sido obra, por ejemplo, del influjo mágico o poderoso de un ídolo. Por eso, el Señor hace estas prohibiciones. Que se reconozca, en primer lugar, que este pueblo no solo es libre, sino que es libre porque ha sido liberado. Este es, digamos, como el recordatorio fundamental que el Señor delega al pueblo de Israel. Por eso, recuerda Israel, el Señor tu Dios te sacó de Egipto, te liberó. Recuerda que esas son como las palabras que enfáticamente Moisés coloca en el centro de los mandamientos. El recordar, el no creer que somos libres por cuenta propia. O sea, la libertad no se inventa, no es un invento, sino que la libertad es un regalo de Dios, es obra de Dios. Y esto es justo, lo que el Señor va tratando de enfatizar y al mismo tiempo prevenir que nosotros nos extraviemos como su pueblo, que su pueblo se extravie, tratando de disfrazar esta libertad como obra que no fuera suya. En pocas palabras, alejándose de la verdad. Entonces, esta libertad adquirida que el Señor ha concedido exige su recíproco. ¿Qué sucede en este caso? Queda excluido que se prive de su libertad al Dios que libera. O sea, si Dios ha hecho libre a su pueblo, no quiere que su pueblo entonces lo esclavice a él, que haga a Dios liberador un esclavo. Por ejemplo, encerrándolo en una imagen. Y por eso prohíbe las imágenes, no por la imagen misma, sino por la pretensión de ahora hacer de Dios un esclavo mío. No sé si se entiende. De reducirlo a la esclavitud, ¿no? Al hacer razón, por ejemplo, de una imagen. O bien, queriéndolo atrapar en una determinada fórmula o concepto, como se menciona en el versículo 7. Entonces, lo que hace el Señor con estas prohibiciones también es muy concreto. Yo los he hecho libres. No quieran a mí hacerme un esclavo. No quieran limitarme, por ejemplo, a una imagen o bien no me quieran dejar atrapado en una determinada fórmula o concepto. Ejemplo, a través de atribuirle un nombre concreto. Por eso, ¿no? El nombre de Yahvé en realidad es un nombre impronunciable. Aquí lo que podemos ver no es como que Dios se oculte para no quedar preso. En realidad, lo que Él insiste una y otra vez es que entendamos en que consiste la dinámica auténtica de la liberación. Que si Él no se ha hecho libres, entonces nosotros, ya siendo libres, no queramos atentar contra esta libertad tratando de esclavizar a los demás. E incluso, y comenzando, por el propio Dios. Por eso, les prohíbe que se hagan una imagen, como suele suceder, por ejemplo, en el caso del paganismo. Los dioses ya se han vuelto manipulables. ¿Por qué? Porque se tiene una imagen perfecta. De hecho, es una imagen perfecta porque es obra humana. E incluso, se puede hablar de los dioses, ¿no?, de manera como natural porque están ya condensados o encapsulados en una determinada fórmula o concepto. Por eso, también entre paréntesis, el Señor advertirá de no hablar de Dios en vano. De hecho, en el hebreo es no llevar el nombre de Dios en vano porque no es una cosa cualquiera como podríamos hablar de los demás. Entonces, más bien, el Dios de Israel exige que se haga rebosar la libertad otorgándola a su vez a aquellos o aquello que dependa de uno, según, obviamente, sea el caso. Entonces, lo que él quiere es que la libertad se extienda y alcance a la creación entera porque su acto de liberación tiene que llegar hasta los confines del mundo. Él es el liberador. Entonces, él quiere seres libres. Entonces, por ejemplo, por eso va a hablar que también se transmita esta libertad, se haga llegar esta libertad a través de otorgarla, por ejemplo, a los siervos e incluso a los animales domésticos, como mencionan en los versículos 8 y 11. Si lo ven, es como una secuencia. ¿Cómo lo hace? Te va llevando. Por ejemplo, a través de que al siervo yo no lo trate justamente como un esclavo, sino con la misma dignidad que tengo yo, amarlo como a mí mismo, o sea, reconocerlo como un prójimo y no como una cosa. E incluso con los animales domésticos, no someterlos a mi esclavitud, sino, ante todo, tratarlos con el respeto en tantos seres creados por Dios mismo, o sea, en tantos seres que compartimos un mismo creador, de tal forma que también no se les esclavice, o no se les someta. Por eso, así mismo exige el respeto a los padres que aseguran nuestra legitimidad y hacen de nosotros seres libres. Se menciona en el versículo 2, 12, y también prohíbe que se trate al prójimo como a un animal que se puede inmolar, en el versículo 3, o como un objeto que se puede robar, como en el versículo 14 y 15. Entonces, lo que vemos, en pocas palabras, es que el Señor, en su ley, lo que hace a través de los mandamientos es prohibir que se atente contra la libertad. De ninguna manera, estará permitida precisamente la esclavitud. Ni en él, ni en las personas, ni en las cosas. La esclavitud tiene finalmente que desaparecer. Se tiene que hacer rebosar la libertad que él ha concedido. Y aquí, que se trate al prójimo como un animal que se puede inmolar o como un objeto que se puede robar, involucra el hecho de la no manipulación. O sea, no esclavizar al otro a mis propios intereses egoístas o a mis cálculos, por ejemplo, de autobeneficio. Simple y sencillamente que reconozca en el otro alguien al cual el Señor también ha liberado, al cual también, en este caso, ha hecho libre. No todo va a girar justo en torno a la cuestión de la libertad. Tercero, antes de esto, y es fundamental, se introduce un grupo de siete mandamientos que no se citan en la Biblia. No están citados de manera explícita. De hecho, esta, la Biblia, se limita a aludirlos en el pasaje en el que Dios da a Noé, que recordemos, ha salido del arca la autorización para consumir carne, pero a condición de no comer la sangre. Ese es lo que hace, digamos, como alusión la Biblia. Noé ha salido justamente de la barca y, por ende, el Señor le da una autorización para consumir carne, pero la condición que le pone es que no coma la sangre. Ahora, será el Talmud el que elabore una lista de siete mandamientos que se dirigen a toda la humanidad y no solo al pueblo de Israel. Y esto tiene un sentido amplio porque recordemos que con Noé ha dado inicio una nueva humanidad. Entonces, lo que se le dice a Noé se le está diciendo también a esta nueva humanidad que ha dado inicio precisamente con Noé. Ahí, por eso, va a adquirir, digamos, su amplitud. Ahora, entre estos siete mandamientos, seis ya revelados a Adán le serían reiterados a Noé. Pero el séptimo, que prohíbe comer un miembro de un animal vivo, habría sido añadido, de acuerdo con los sabios del Talmud. Recuerden que el Talmud es la escuela rabínica de estudio de la Biblia, de la Torah. La palabra Talmud significa estudio. Y de ahí es donde han salido, por así decirlo, los llamados sabios del Talmud, que se inspiran en la Biblia para dar cada vez más enseñanzas. Recuerdo a su fuente original que es la Torah. Entonces, de acuerdo con los del Talmud, este séptimo es el que fue añadido, es decir, puede consumir carne, pero a condición de no comer la sangre, porque Adán, de todos modos, no tenía derecho más que a un régimen puramente vegetariano. Recordemos que en Génesis el Señor le da como alimento a Adán toda hierba, pero nunca le dice que puede comer un animal. Entonces, este sería como el añadido. Puedes comer un animal, pero no comer su sangre. Entonces, todos estos mandamientos, en general, definen las condiciones básicas de lo humano y eso es lo central. De hecho, podemos ver que el Señor entonces, en su propia Biblia, en su propia escritura, bosqueja el contenido fundamental de una antropología. Lo que está haciendo el Señor a través, por ejemplo, de la indicación que le da a Noé, es ya poner al descubierto cuáles son las condiciones básicas que pertenecen al orden de lo humano. O sea, aquello que hace de un humano un ser humano. Aquello que lo distingue, dicho de otra manera, de los demás seres creados. No perdamos de vista que hace rato dijimos que también la ley distingue al pueblo de Dios de las demás naciones. ¿Cómo? ¿Cómo los distingue? A través del cumplimiento de la ley. Les otorga su respectiva identidad. Bueno, esta misma distinción se aplica, pero ahora, en tanto, hablará de esas condiciones básicas de lo humano. En particular, podemos decir que implican las dos características que el antropólogo Claude Levi-Strauss identificó como constitutivas de lo humano. ¿Cuáles serían estas dos características que serían, de hecho, aquello que constituyen lo específicamente humano? La primera es la prohibición del incesto. Y la segunda, la preparación de los alimentos. Y aquí es justo lo que se pretende destacar ya al establecer con estos mandamientos las condiciones básicas de lo humano. ¿Qué sucede? Que en primer lugar, lo humano ha de distinguirse del animal. Ese es como el primer llamamiento, que en primer lugar, el animal se aparea con cualquier pareja sin preocuparse de las eventuales líneas de parentesco. Cosa que el hombre no puede hacer. Precisamente para distinguirse de este, del animal. Y el segundo motivo es que el animal devora a su presa cruda. Y por lo tanto, podemos decir, el animal también no solo come la carne, sino que también ingiere la sangre, como lo seguimos viendo hasta la fecha. Entonces, lo que el Señor bosqueja aquí, en este último mandamiento, es que el hombre verdaderamente humano, no se comporta como un animal. Sobre todo, en estas dos dimensiones fundamentales. Primero, en el orden de la sexualidad, y segundo, en el orden de la alimentación, ¿no? Que sería, digamos, como las características generales. Además, de esta distinción, que es como la más básica, un hombre, las condiciones básicas de lo humano lo distinguen de lo animal, sobre todo, en el orden de la sexualidad y del régimen alimenticio. ¿Cómo es el régimen alimenticio? Sí, o sea, el hecho de que el animal come a su presa cruda. No, sí, sí, pero la preparación de los alimentos, la otra. Ah, el hecho de que se prepara la carne, pero no se ingiere la sangre. Incluso, va a haber reglas que nos distinguen de los animales. Por ejemplo, el león puede comerse vísceras, sangre, todo, pelo y esto. El ser humano no. El ser humano tiene que poner cuidado en la preparación de lo que va a ingerir, que de hecho formará una parte fundamental de la identidad judía, que a grandes rasgos se llama kosher, ¿no? La comida kosher. Pero es por ello. Adelante lo veremos con más detalle. Pero lo que es fundamental es que se vea cómo el Señor está como distinguiendo el orden que ha creado, poniendo especial cuidado a lo que realmente define a un ser humano, lo que realmente lo haría un ser humano. Es decir, su vivencia humana de la sexualidad, la cual tergiversaría con el incesto y la preparación de los alimentos, que no se comporte como un animal, sobre todo en estos dos ámbitos. ¿Vale? Este es como el primer punto. Pero además hay un añadido. El hombre plenamente humano no solo resguarda su sexualidad y su alimentación, sino que además conoce el derecho. O sea, se comporta de un modo justo y correcto, a diferencia de los animales. Por ejemplo, su aparición, ¿no? Con respecto a la regulación de las relaciones humanas, que de hecho no están exentas de ser conflictivas, o sea, en la resolución de los problemas, por ejemplo, entre dos adversarios, el hombre hace intervenir un tercer compañero que pueda resolver los conflictos de manera imparcial. O sea, se apela, pues, a un orden regulado de la impartición de justicia. Hay entonces un rasgo fundamental. No solo el ser humano se distingue de los animales en lo sexual y en lo alimenticio, sino que además también se distingue por la impartición y la custodia de la resolución de los conflictos en base a la justicia. O sea, en el establecimiento de situaciones que, ante ciertas dificultades, que enfrenten a dos adversarios, éstas se puedan resolver con entera justeza, es decir, con entera rectitud, ¿no? A diferencia de los animales que ante un conflicto terminarían matándose, por ejemplo, ¿no? Vencemos, ¿qué sucede cuando a lo mejor un animal está devorando a su presa y llega a otro, la ataca. No hay la mediación de regular las cosas en base a lo que puede establecer el derecho. Es decir, el hombre no solo, entonces, tiene una sexualidad propia que lo distingue de los animales, un modo de alimentación que lo distingue de los animales, sino que también es un ser social y, por lo tanto, un ser que promueve y está basado en la justicia. ¿Vamos? Lo va perfilando el Señor lo que realmente nos haría humanos. Así pues, y esto es muy fundamental, a quien formula estos mandamientos, los que hemos mencionado, ¿no? Estos mandamientos que, como dijimos aquí, definen las condiciones básicas de lo humano, a estos mandamientos se le denomina Elohim. Y eso hay que entenderlo, también aparece incluso en la escritura. Ahora, Elohim, ¿no? Claro está, sí, quiere decir Dios, pero, es un Dios que aparece en una perspectiva particular. Y esto es algo también muy importante. En efecto, Elohim no aparece como el Dios histórico que se ha revelado, cuyo nombre que nosotros pronunciamos como Yahvé, pero en realidad es impronunciable, justamente para que el pueblo entienda que no va a ser capturado, ¿no? Por la propia tiranía humana, se explica como garantía de que Él será el que será a lo largo de toda la aventura que Él mismo comienza con su pueblo, que se menciona en Éxodo 3, 14, sino más bien Elohim, cuando se habla de Elohim, se está hablando de una especie de Dios natural, que sería el referente y garante de las reglas básicas de la corrección jurídico-moral del comportamiento humano. Por decirlo en otros términos, Elohim expresa esta especie de anhelo de que hay una conciencia moralmente correcta a nivel de lo humano. Es lo que nosotros esperaríamos estemos donde estemos. Por ejemplo, que si llegamos a una cultura totalmente diferente a la nuestra, los seres humanos no se comporten como animales, que no lleven ese comportamiento. Pero parece que la modernidad nos lleva, nos está llevando a esto. Sí, de hecho, ya no es un ser humano, ya se comporta como un animal, ya se está comportando como un animal. Peor que un animal. Sí, y peor también, ¿no? Esa es la tendencia de ti. estamos regresando a necesitar esos maldamientos. Exacto. Por eso es tan importante que nosotros, o lo que creemos importante era dar la antropológica, para volver de nuevo a poner las cosas en su lugar e ir sobre el recto camino. De hecho, el ateísmo en sí mismo es esto, es comportarse, es permitir el comportamiento animal al humano. Ese es el ateísmo. Claro. Y el problema es que cuando el humano renuncia así, a sus condicionamientos que lo definen, no se vuelve un animal, se vuelve peor que un animal, porque se hace inhumano, pierde toda su dignidad y por lo tanto se va a degradar hasta el extremo. Y se vuelve peor porque él tiene los dones que el animal no tiene. Exacto. O sea, el animal es animal y así está bien, pero el ser humano no está llamado a ser un animal, ni a comportarse como un animal, aún en el pecado. Y es lo que el Señor está aludiendo, pero queremos ir desde la raíz para que veamos cómo esta línea, ¿no?, atraviesa justamente toda esta gran aventura que se llama creación. Esta aventura dramática que en efecto se llama creación. Pero bueno, entonces cuando se habla de Elohim, hoy nosotros diríamos que es algo así como este Dios que garantizaría el comportamiento netamente humano en cualquier cultura, circunstancia y situación. Esto es, digamos, lo que expresa justo la palabra Elohim. De hecho, cuando Abraham siente una cierta inquietud o incertidumbre al dirigirse a los amalecitas como se expresa por ejemplo en Génesis 20.11, Abraham pensaba que no encontraría en los amalecitas justamente a Elohim, no a Yahvé. Yahvé no se ha revelado como tal. Acuérdense que Abraham no conoce a Yahvé como Yahvé. Este nombre se le da hasta Moisés, pero el Señor ya se le manifiesta como Elohim. O sea, sería justamente este Dios, es Dios pero en la perspectiva particular del comportamiento humanamente correcto y mínimo. O sea, Elohim que es el que Abraham piensa que no va a encontrar en los amalecitas y que por lo tanto no habría respetado su matrimonio no es más que este Dios, una especie de Dios natural que implementaría en cada ser humano su condición justamente de humano. O sea, lo que está pensando Abraham es que los amalecitas no se van a comportar como personas sino como animales porque no tendrían el temor de este Dios, es decir, de Elohim. O también cuando se habla de Elohim es a este Dios al que no tiene en cuenta en su corazón algo así como su conciencia de corrección, de lo que realmente significa ser humano, aquel al que comprendemos como el insensato, el que de hecho es mencionado en el Salmo 14.1. Cuando el Salmo habla del insensato, está hablando de que el insensato es aquel es aquel que no se comporta como lo que es, sino que decae en otra cosa y ese es el insensato, aquel que renuncia a la condición humana que le ha sido concedida. Por ejemplo, aquel que intentara tener relaciones con su madre o sus hijas o al revés, la madre con sus hijos, etc. o aquel que comiera literalmente como un animal y se trata en realidad del egoísta en hebreo naval que no piensa más que en su propio interés, ignora por tanto las leyes de la hospitalidad y se niega a deber cualquier cosa a otro. Entonces, lo que vemos en este caso en concreto es que el insensato es el egoísta, o sea, el egoísmo no es algo humano. El egoísmo no es de seres humanos. Podemos decirlo en términos más concretos. El egoísmo no es de hombres. Eso es lo que distorsiona la condición humana porque se ve reflejado en el hecho de que ignora por completo las leyes de la hospitalidad. No reconoce al otro y por ello se niega a deber cualquier cosa a los demás. O sea, vive para sí únicamente. Eso no es humano y eso es lo que el señor también desde aquí está estipulando. Eso no es humano. De hecho, hasta la fecha para nosotros consideraríamos que ahí hay algo que en efecto lo refleja como no humano, como algo que se está volviendo ajeno o extraño al humano. Por eso, por ejemplo, los reproches que se hacían durante el siglo XIX en las primeras viñetas dibujadas a maneras de caricatura del cerdo capitalista, no lo pintaban como este presagio, literalmente como un cerdo enriqueciéndose para sí a costa de la pobreza de los demás, tiene que ver con esto. O sea, el hecho de que el señor ha dicho la verdad. El egoísmo no es algo humano, ni tiene por qué ser asumido como regla de la humanidad, que es justo lo que la modernidad ha querido implementar de mil y un maneras. Esta es como la oposición que se ha dado. Entonces, lo que vemos aquí es que, en realidad, lo que define al hombre como hombre, lo que define el ser del hombre, es el hecho de que está íntimamente vinculado con una comunidad de pertenencia, en la cual, por ejemplo, la atención, la justicia, la solidaridad, e incluso el buen trato, forman parte de aquello que nos definiría precisamente como humanos. Por eso, en cuarto lugar, en el texto del comienzo del Génesis, y es aquí donde entramos a la parte medular que queremos exponer en esta ocasión, encontramos dos grupos de declaraciones, y esto es vital. El mandamiento de reproducirse es dado en dos ocasiones. El Señor sólo habla de reproducirse en dos ocasiones. En primer lugar, Dios bendice a los animales y les dice, hablando consigo mismo ante los animales mudos, crecer y multiplicados, que lo menciona en el Génesis 1, 22. Pero después, bendice a la primera pareja humana, y emite un mandamiento del mismo tenor, crecer y multiplicados, pero que esta vez se dirige a un destinatario, que en hebreo aparece como la Gén, y que es capaz de comprender. En pocas palabras, a los animales no se les exige el cumplimiento de la ley, porque la ley no fue hecha ni está dirigida para ellos, sino para los hombres. Entonces, el problema no es si el animal come carne cruda, el problema es tú como hombre, qué haces, y sobre todo, cómo vives. Esto significa que a diferencia de los animales, y esto es algo primordial, el animal no es capaz de dar y ofrecer una respuesta, sólo el hombre. Por ello, aunque este matiz parece irrelevante, es fundamental. Los animales no son lo mismo que los hombres. Son, en pocas palabras, seres distintos. Y aunque los dos están bendecidos, y aunque a los dos se les ha otorgado la bendición de la reproducción, no se espera de ellos exactamente lo mismo. Por ejemplo, de un animal se espera que se reproduzca y ya. Pero de un hombre no. De un hombre se espera que responda de este don que en efecto se le ha concedido. Y esa es como la diferencia que aquí se va estableciendo con respecto al cumplimiento de los mandamientos. Precisamente porque el hombre ha sido también creado como un ser dotado de inteligencia y por lo tanto de palabra. Puede responder. Al hombre no. Por decirlo de otra manera, los animales no son sometidos a un juicio. El ser humano sí. Y si son sometidos a un juicio es porque se les ha dado la ley tanto impresa en sus corazones como revelada y se les ha dado y se les ha dado con todo lujo de detalles. Ciertamente lo que vemos es que la bendición divina no es una manera de añadir sacralidad a lo que de otro modo seguiría siendo por así decirlo profano. O sea, en este caso simplemente biológico hablando de la reproducción. sino que es el medio por el que Dios suscita la fecundidad latente en toda criatura. Entonces, aunque animales y hombres se reproducen, no se trata del mismo acto ni del mismo gesto. En realidad se está hablando de dos cuestiones por completo diferentes. Al mismo tiempo, este leve añadido, ¿no? Es decir, la gem, que se habla ya del destinatario, no de un animal cualquiera, sin el cual las dos frases serían estrictamente paralelas, indica discretamente el abismo que media entre las cosas a propósito de las cuales uno habla y las personas a las que uno se dirige. Entonces, ya desde aquí el Señor establece una clara diferencia entre algo y alguien. Que es también lo que ha destacado, por ejemplo, este filósofo alemán contemporáneo, Robert Spiman, en su libro que en efecto lleva por título Algo y alguien. La diferencia entre las cosas y las personas. ¿Qué sucede aquí? Uno habla de las cosas, pero uno no entra literalmente, ¿no? en contacto ni en diálogo con las cosas. Las cosas no responden, no ofrecen una respuesta, cosa que sí ocurre con las personas. Por eso a las personas uno se dirige, uno se dirige a una persona esperando una respuesta y por lo tanto el modo de relación que establecemos entre las cosas y las personas también es diferente, es distinto. o sea, no podemos tratar a las cosas como personas. Más bien, hay que entender que el trato es completamente diferente. Hoy hemos llegado también al extremo de que incluso las cosas son más importantes que las personas. Por ejemplo, hay personas que pueden considerar que su auto debe de estar impecable antes de auxiliar a un prójimo, por ejemplo. Así de sencillo. Aquí la inversión está completa, que es justo de lo que el Señor nos está previniendo. Y también el perro tiene que comer. Claro, el perro tiene que tener comida y además, claro, no cualquier comida. Tiene que ser, hoy le llaman, un alimento holístico, premium o ultra premium sin ni siquiera dirigir la mirada, a lo mejor, al hambriento que tenemos al lado. Entonces, hoy para nosotros los animales, las cosas, incluso pueden llegar a valer más o ser mucho más importantes que uno igual a nosotros. Es decir, que otro ser humano. que cualquier humano en general. Que es justo lo que el Señor nos estaba previniendo desde el principio. Estamos hablando del Génesis. En este caso, del primer libro. Ahora, lo que vemos entonces es que el primer mandamiento de todos es en realidad un cuasimandamiento. Y se expresa en un simple imperativo. El del verbo ser. Que es a su vez el más simple de todos los verbos. y es sea. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sea. ¿Qué es sea? Lo que el Señor llama a ser. Eso es lo que... El sea, ¿no? Este es, digamos, este primer mandamiento fundamental es el hecho de que conjuga como lo más simple de todo, pero por ende, ¿no? Lo más complejo que es el verbo ser. El primer verbo que emplea es sea. Hay una indicación clara, por así decirlo. Hay un llamado claro. Este es como el mandamiento fundamental, que esto sea. Podemos ya entender hacia dónde va antes de entrar a su hondura metafísica, al hecho de que lo que el Señor ha creado, lo que está diciendo es que esto sea de esta manera. Lo que he creado, que el animal sea animal, que el hombre sea hombre, que la planta sea planta, que las estrellas sean estrellas. O sea, el Señor ya está dando un orden y nos está a nosotros en particular dando los criterios necesarios para no extraviarnos, para no renunciar a lo que de hecho somos, a lo que Él ha creado, para no decaer o degradarnos. Entonces, técnicamente, y esto también es importante, se trata de lo que la gramática hebrea denomina un yusivo. Es un término técnico empleado en la gramática hebrea. ¿Qué pasa con el yusivo? Que en este caso el imperativo en sentido propio queda aquí excluido. ¿Por qué? Porque todavía no existe cosa o persona alguna para ejecutar esta orden. Entonces, es un yusivo porque en realidad no es un imperativo como nosotros lo podríamos suponer. Porque cuando el Señor dice sea, que es como el primer mandamiento, de hecho es el primer mandamiento fundamental, no hay nada creado todavía. O sea, Él dice y en el momento en el que lo dice no hay nada creado. ¿No? Recuerden que nosotros decimos y en el principio Dios dijo hágase tal. Lo que en realidad es el primer mandamiento es esto que el Señor ha pronunciado. ¿No? La palabra que ha emitido. Esta primera palabra es el sea. Sea. ¿No? Pero no es una orden porque no hay alguien para cumplirla. Por eso es un yusivo. Es un indicativo. Y no hay para ejecutar la orden. Entonces, el yusivo del verbo ser que en hebreo es hayak no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. En ningún lugar. Solo aparece en el Génesis. En el primer versículo. El relato de la creación es el único lugar conocido donde se emplea este sea de modo absoluto. Y esta excepción es reclamada por la cosa misma. Y aquí es donde entra el otro aspecto importante. En efecto, lo que constituye a la vez el contenido y el destinatario todavía por llegar porque no ha sido creado de este primer mandamiento no es otro sino la luz. A lo primero a lo que Dios le dice sea, lo primero que se crea es la luz. A ella es a la primera a la que se le manda ser. Así como después a los objetos que la emiten. Por ejemplo, la bóveda celeste quedará como lámpara en el versículo 6 del Génesis y las dos luminarias que penden de ella que justo por ser luminarias están vinculadas con la luz como en el versículo 14. Entonces, lo primero que vemos es que toda la creación antes de ser creada ya tiene una indicación que todo lo creado sea luz. Todo lo creado fue hecho para la luz, no para las tinieblas. Esta es como la primera indicación fundamental de este yusivo, de este sea. O sea, lo que el Señor está haciendo es que sea de este modo, que sea en pocas palabras conforme a la luz, conforme a la verdad y no conforme a las tinieblas y a la mentira, al engaño. De antemano entonces ya hay precisamente una indicación. Ahora, ¿cómo podemos dar cuenta de esta afinidad entre la luz y el sea que se expresa en el Génesis? Tal vez debemos ver en ella una manera peculiar de expresar una analogía entre la luz y el ser, que la filosofía había de poner de manifiesto mucho más tarde, incluso con los griegos y más recientemente, por ejemplo, con Husserl y de una manera más radical con Michel Henry, cuando habla de la esencia de la manifestación con esta distinción entre lo que aparece y aquello que lo hace aparecer. Entonces, lo que podemos ver es que ciertamente la luz que nos hace ver es ella misma invisible. Nosotros literalmente no vemos la luz, pero nos hace ver y aquí ya estamos entrando precisamente a la metafísica. De hecho, no se brinda a la vista más que indirectamente, esto es, a través de las superficies que ella ilumina y cuyos colores ella revela. Entonces, cuando entramos un cuarto oscuro y encendemos la luz, nosotros no vemos la luz, vemos lo que ha sido iluminado por la luz. Por eso, la luz ilumina y revela. Entonces, regresando, cuando el Señor ha dado el primer mandamiento del sea a la luz, lo que está diciendo es que todo sea luz, que todo ilumine y revele, que todo sea luminoso y todo apunte a la revelación. Por adelantarnos un poquito podemos decir, ¿y qué estaba por revelarse? La salvación. Que todo sea luz, que todo sea salvación, que todo vaya en esta línea, porque esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde antes de la creación del mundo. Jesús nos lo recordó de una manera muy bella, cuando dice vengan a mí benditos de mi Padre, que se han mantenido en la ley, que se han mantenido en la luz, que han escuchado la palabra, esta palabra fundamental, a recibir el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Entonces, ya hay una indicación aquí bastante fundamental. Además, el ser se hurta a una captación directa y no se da más que los mismos seres que los revelan. El ser también, entonces, no lo vemos directamente, sino a través de aquellas cosas que lo revelan, como seres. Por ejemplo, una cosa es esto o esta cosa es. De hecho, no recuerdo ahorita bien, es que van en la misma línea, si es Michel Henry o Fabrice Ayas, los dos grandes filósofos, no es Fabrice Ayas, que dice que el ser, el ser divino, es como la mano que acoge algo para darle cabida y así como que se oculta, no sé si se entiende la imagen, eso es el ser, o sea, no se manifiesta de manera directa, sino que Dios acoge su creación como un vientre, incluso, que recibe al bebé, como que le hace espacio y lo sostiene, pero no vemos directamente al ser, sino la cosa que es sostenida por el ser, Michel Henry va también en la misma línea, al menos en el primer, en la primera parte de la esencia de la manifestación, y esto es muy bueno porque en efecto el ser y la luz como que se hurtan y solamente se manifiestan a través de aquello que lo revela, entonces, lo que vemos y es lo primordial es que en este sentido cada serie de mandamientos como los que hemos mencionado propone una realidad enfrentándola y contrastándola con su contrario, en pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿por qué la ley? ¿por qué los mandamientos? porque este sea ha estipulado desde el principio que lo fundamental es desligarse de lo que no es por ejemplo desligarse de las naciones del mundo que no son pueblos de Dios ¿por qué? porque no se comportan a la altura de la dignidad que les ha sido concedida o del pecado claro aquí todo incluso estamos en la opción más básica ¿no? desligarse de los esclavos que no han conocido la liberación del Señor y de los hombres sometidos y conste cualquiera que sea su estatus social porque hay hombres sometidos por ejemplo multimillonarios que son esclavos de sus propias riquezas y que no se comportan como verdaderos seres humanos entonces también desligarse ¿no? de los animales de los minerales inanimados y por último y lo más fundamental desligarse de la pura y simple nada por eso adelante vamos a discutir seriamente con Heidegger ¿qué es la nada como la indiferenciada? la negación de lo que Dios ha dicho y hecho ¿por qué le ha puesto? que lo fundamental es el ser es el ser no la nada no la nada entonces lo que aquí dice es desligarse por ejemplo de esto y fundamentalmente de la nada creer que no hay nada que después no hay nada que la nada es lo definitivo y lo que tiene la última palabra desde aspectos más básicos como cuando morimos ahí acabó todo no hay nada después de la vida hasta decir que venimos de la nada y a la nada volvemos falso totalmente falso ya nos enfrentaremos con Heidegger falta muy poquito pero lo importante aquí es que hay un desligarse de lo que no es o sea lo que el Señor nos propone es mantenernos fieles al ser mantenernos en línea de fidelidad y por ende de continuidad con lo que en verdad somos y aparte con lo que en verdad somos en tanto somos humanos que es digamos el perfil fundamental que el Señor nos ha concedido de hecho el primer relato de la creación está atravesado por un tema esencial y también está bastante explícito ahí ¿cuál es este tema esencial? el de la separación desde el principio pues Dios mismo separa es decir aparta desliga la luz de las tinieblas el firmamento separa las aguas de arriba de las de abajo etcétera ocurre en este caso la separación ahora ¿qué significa esto? por ejemplo San Agustín en un comentario que hace al comentario literal al Génesis cuando comenta al Génesis dice el de manera literal cuando Dios crea y separa la luz de las tinieblas Agustín dice que en realidad no se trata de la luz material que nosotros vemos puesto que no ha habido sol ni nada sino simple y sencillamente que hay una separación entre la luz es decir entre los ángeles y las tinieblas en este caso los demonios ¿qué ha pasado con los demonios? han renunciado a lo que son han sido creados para ser ángeles especialmente el primero que qué nombre llevaba Lucifer y si lo ven también tiene una relación directa con la luz pero al no mantenerse fiel a lo que el Señor ha dicho que es sea entonces han degradado se han degradado y han quedado excluidos de lo que realmente es han pasado de ser algo a preferir ser nada dicho de otra manera no son ya están desterrados del reino del ser eso es lo que había visto por ejemplo Agustín lo fundamental aquí es que nosotros veamos que esta separación ya también es la indicación fundamental que atraviesa desde el principio todas las cosas hay que mantenerse en fidelidad al ser hay que corresponder al yusivo que Dios ha dado desde el principio y es sea ¿qué pasó con las tinieblas? ¿qué pasó con los ángeles caídos? Dios dijo sea y ellos que dijeron que no sea así así no es justo a lo que se contrapone y es esta negación la que por decirlo de esta manera lo sustrae del ser ya no son simple y sencillamente se han extraviado en pocas palabras en el abismo están perdidos en el abismo entonces en este caso lo que vemos es que la moral subyacente la verdadera moral que aquí se establece no es la moral del comportamiento correcto sino ante todo una moral de la distinción ¿qué sucede? la Biblia entonces comienza distinguiendo el ser de la nada y opta por el primero o sea el sea ¿qué contiene entonces el ser? ¿por qué la Biblia comienza distinguiendo el ser de la nada? por dos razones primera porque el ser no es otra cosa más que la conjugación fundamental de vida y verdad eso es el ser el ser se concretiza a partir de la vida conjugada con la verdad por ende lo que se ha puesto en juego al distinguir el ser de la nada en el relato del Génesis es lo siguiente o nosotros escogeremos el ser o terminaremos en la nada o escogemos la vida o nos veremos finalmente arrastrados por la muerte o bien o estamos en la verdad o seremos arrebatados en la falsedad de la mentira por eso la opción del Señor desde el principio es por el ser por eso establece el sea entonces la sanción primordial aparejada al incumplimiento de los mandamientos que mencionamos consiste en la salida es decir el abandono del ser que finalmente conduce a dejar de ser que sería lo opuesto por completo a la voz de Dios muy sencillo si un hombre entonces no cumple los mandamientos deja de ser hombre y por lo tanto se opone por completo a la voz de Dios que ha optado de entrada de entrada por él sea se vuelve por completo oposición y por ende se vuelve tinieblas es decir deja de ser para degradarse en aquello que no es es en este caso una degradación lo vemos en otro sentido igual muy básico de la siguiente forma es como una intuición bastante ortodoxa ¿no? cuando nosotros no nos empeñamos en mantenernos fieles al bien las cosas terminan saliendo mal o sea si no nos mantenemos en fidelidad a lo al ser entonces las cosas se degradan en aquello que no son que de hecho no deberían de ser así ahora el incumplimiento entonces de los mandamientos conduce a la pérdida de las características que a uno lo definen y por tanto conlleva a ingresar a una nada determinada por ejemplo fíjense aquí ya se ve ¿no? el ingreso ¿no? la decadencia en esa nada determinada por ejemplo si este incumplimiento de los mandamientos se da entonces uno deja de ser judío y termina convirtiéndose en goy es decir se ha degradado obvio goy es aquel que no pertenece a la raza de los judíos aquel que en efecto no vive bajo la ley sino que se comporta como un no judío un gentil un pagano a grandes rasgos ahora otro es el incumplimiento entonces uno consiste en dejar de ser hombre y convertirse por ejemplo en esclavo esclavo de los placeres esclavo de las riquezas esclavo de tantas cosas o dejar de ser un ser humano y convertirse en un animal o peor aún dejar de ser un viviente y morir o dejar de ser un existente y desaparecer a eso es a lo que lleva el incumplimiento es el paso del ser fundamental y primordial a su disolución en aquella nada determinada que de hecho el señor nos está tratando de prevenir ya desde el principio de tal manera entonces que cada grupo de mandamientos cumple la función de una definición se da ya una definición fundamental para que nosotros podamos mantenernos y conservarnos en fidelidad por ejemplo que es ser judío a obedecer la Torah que es ser un hombre libre que vive en sociedad pues respetar los diez mandamientos ser hombre es vivir según los siete mandamientos dados a Noé y así sucesivamente entonces lo que vemos es el peligro latente de abandonar la esfera del ser de abandonar esta indicación de lo que somos y preferir entonces lo que no somos y por lo tanto extraviarnos en esta confusión sin forma es decir en esta deformidad nos llevaría a perder por completo nuestra forma incurriríamos en una deformidad que de hecho ya no nos corresponde lo que hoy por ejemplo algunos llaman la bestialización del ser humano cada vez dibujado como una bestia o bien el paso del ángel más bello a este fondo de tiniebla descompuesto con cuernos sin belleza etc hay una deformación ahora esta moral y esto es fundamental no está en imperativo como lo está la de Kant y esto es importante o sea no es una obligación a cumplir no es un mandato sino que es simplemente un indicativo si lo quieren ver así es una invitación es un gesto cordial ya que cumplir el mandamiento sea de Dios no es una obligación impuesta sino un seguimiento de la indicación central que Dios nos da para no perdernos en esa nada determinada jamás absoluta que el mismo ha separado y desligado de toda su creación desde el principio es una invitación que quiere decir que Dios habla libremente a seres y que el mismo ha hecho de igual manera libres es un diálogo entre seres libres entre el liberador entre el libre creador y también la criatura hecha libre creada libre desde el principio por eso es que no se trata de una mera obligación sino de una invitación cordial entonces incumplir la regla es decir eso que podemos llamar pecado la falta al mandamiento es en el fondo no una mera falta moral o de corrección o sea no tiene que ver únicamente con nuestro comportamiento correcto o incorrecto sino que el pecado es un decaer esto es el pecado decaer de lo que somos en lo que no somos apartarnos del sea de Dios para hundirnos en su oposición qué quiere decir entonces que el pecado y en general lo que nosotros estamos tratando de indagar aquí no es algo estrictamente moral ni algo netamente superficial sino que es algo metafísico y tenemos que entender la verdadera implicación que esto tiene por eso es tan importante ¿no? volver a restituir la metafísica como una exigencia fundamental llena de realismo de hecho el realismo no es más que metafísica lo demás en realidad no se puede llamar realismo sería una falsificación pero esto es fundamental o sea entender que un pecado no es nada más fallar en esto o aquello es decaer en mi sentido primordial que me define es renunciar a mi esencia y esta es la gravedad del pecado no solo a lo mejor son los daños o las consecuencias que tiene sino la oposición radical al sea inicial de Dios por eso el pecado es oposición a Dios y el único resultado que vamos a obtener es un decaer o sea ¿no? a llevar a cabo el incumplimiento de esta indicación fundamental que conduce finalmente a perder y por ese mismo hecho la cualidad dignidad a la que uno estaba llamado o a la que se podía aspirar legítimamente ¿cuál? ser simplemente nada más el Pablo Flores que nos dijo ¿no? que hace el pecado en el ser ¿no? o sea lo desfigura lo corrompe ¿no? literalmente lo destruye desde dentro ¿no? es como cuando él hablaba del gusano ¿de acuerdo? de este gusano que desde dentro carcome y hacia allá es de lo que el Señor nos quiere prevenir por eso ante esta disyuntiva entre el ser o la nada lo que el Señor nos dice es sea vamos por este camino este es el camino lo otro estará presente pero que sea así que sea de este modo escúchenme por eso ¿no? uno de los aspectos fundamentales que les da el pueblo de Israel es Shema Israel escucha escucha porque el Señor no necesita imponer una obligación por la fuerza su autoridad proviene de que es la verdad y es lo que Jesús mismo lo repitió ¿no? mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen entonces a diferencia de lo que podemos suponer esta indicación de Dios no es un cumplimiento obligatorio sino un libre seguimiento es camino de fe no una coacción el Señor no obliga porque Él si nos trata con la dignidad que nos dio nos trata como seres libres nos dice tú eres esto pero ten cuidado puede ocurrir que dejes de serlo y por lo tanto que te vayas degradando más y más hasta no reconocerte a ti mismo que de hecho esta sería una buena lectura por ejemplo de la novela de Oscar Wilde el retrato de Dorian Gray ¿no? que está muy bien escrita aparte es un retrato que se va desfigurando que de alguna manera representa el alma de Dorian Gray aunque ante los demás aparezca como una fachada de hecho cuando Él finalmente se atreve a ver el retrato lo ve tan monstruoso que termina horrorizado y lo apuñala bueno y Él muere ¿no? termina muerto es como parte de la fantasía literaria pero es esto o sea es que nos degrada realmente nos lleva a ser lo que no somos por eso es tan fundamental que nosotros volvamos a indagar en esta dimensión metafísica porque el mandamiento de Dios no pretende ser más que una simple llamada al orden del ser así de simple ser lo que se es llegar a ser lo que hemos sido llamados y esta simple llamada nos la ha dado con todo lujo y exuberancia de indicaciones ¿cuántos mandamientos? ¿cuántas instrucciones? ¿cuántos criterios? ¿cuántas incluso en este sentido ¿no? detalles dados he aquí el contenido del mandamiento que engendra todos los demás sé lo que eres eso es el punto a saber dependiendo del caso sé lo que eres para empezar un ser no una nada no un vacío un viviente un hombre un hombre libre un judío un elegido un elegido un redimido un hijo de Dios un santo o sea lo que el Señor nos está indicando es sea así que sea así ¿no? que se mantenga de esta manera sé lo que eres cumple lo que estás llamado a ser o sea un cristiano esta es la línea de indicación así pues respeta lo que te constituye como aquello o como aquel que eres llega a partir de lo que eres a ser cumple sé sí sea dice siempre el Señor que sea así y Dios no nos pide nada pero espera de nosotros que produzcamos los efectos espontáneos de aquello que en efecto somos ¿cuáles son estos efectos espontáneos? ¿qué es realmente lo que el Señor espera? pues el cumplimiento de su palabra que lo que él ha dicho se realice de manera plena y ¿quién ha hecho esto? pues Jesús ¿quién ha cumplido esta palabra a la perfección? Jesús ¿quién es cumplimiento de la palabra de Dios? Jesús entonces lo que aquí ya vemos de una manera más fundamental es que cuando el Señor ha dicho sea así se está señalando ya al verbo es ya la ejecución de este verbo es lo que él espera que se cumpla lo que él ha dicho que se cumpla precisamente su palabra entonces en un primer momento dado que somos seres racionales y sociales tal y como él nos ha creado espera de nosotros por ejemplo la justicia que seamos justos que de hecho constituye el efecto de la razón y la condición de la vida en sociedad o sea que demos el fruto ¿no? los efectos que se esperan de nosotros precisamente por nuestra propia condición creatural o el modo en el cual en efecto ¿no? se nos ha creado piensen cuando Jesús habla en el caso de la higuera va y no produce fruto no hay efectos a pesar de que ha sido creada como higuera entonces ¿qué se le hace? se corta al cortarse quiere decir que uno se desgarra del orden del ser y uno prefiere esa nada determinada que lo único que hace es hundirnos en el abismo por tanto Dios no espera de nosotros sino que seamos lo que somos hasta llegar a ser esto es lo importante o sea ¿qué es el ser? el cumplimiento de su palabra eso es el ser por eso les decía el cumplimiento el ser no es más que la conjunción real plena de la vida y la verdad ¿cómo se cumple la palabra del Señor? viviendo en la verdad haciendo de la verdad toda nuestra vida y se va encarnando en nosotros en nosotros ese es el acto de la encarnación que da significado al ser al sentido a todo lo creado claro el verbo la verdad se ha hecho carne nosotros también debemos encarnar esta verdad llevarla como se mencionó casi al principio también en las entrañas no solo en lo exterior sino en lo interior por eso espera que seamos lo que realmente somos para el conjunto de lo creado o sea para su beneficio no para su perjuicio no para su daño es lo que recordó el Papa Francisco por ejemplo en Cíclica Verde y esto de vivir la verdad de que la verdad se haga vida se haga carne pues ha sido el gran llamado que nos ha hecho nada más y nada menos que Benedicto XVI es quien lo ha enfatizado realmente al no desviarnos del camino entonces el ser es un mandamiento indicativo no imperativo no es obligatorio es un regalo es un don y es una inmerecida convocatoria que implica una personal respuesta por parte del dignatario ¿quién es el dignatario? el hombre ¿por qué? porque al hombre se le ha dado justo esta dignidad la dignidad de portarse como lo que es de mantener el porte de no deformarse en otra cosa de no renunciar a su llamado es decir al cumplimiento de la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y esta indicación está a su vez rebosante de todos los sentidos del ser en términos latinos podemos decir que contiene el sea tanto la existencia o sea el estar presente el existir en latín existentia como la esentia ser lo que se es o sea lo que puede ser visible lo que no es visible pero que forman parte constituyente entonces dicho de un modo más sencillo implica esta indicación no sólo que sea bueno existir sino que es bueno para cada ser coincidir con lo que él es de modo concreto y real ¿qué es lo mejor para una rana? ser rana ¿qué es lo mejor para un gato? ser gato ¿qué es lo mejor para una montaña? ser montaña ¿qué es lo mejor para un hombre? ser hombre ¿qué es lo mejor para una mujer? ser mujer hoy en día vemos que esto justo ¿no? se trata de borrar para hacer una combinación que lo único que hace es atentar contra esta indicación o sea atentar o agredir este orden del ser porque entonces puede ser que yo bajo la tontería de la ideología de género me declare simple y sencillamente una niña de cuatro años como ya ocurrió de hecho en Canadá o a lo mejor diga que en realidad no soy ni siquiera un ser humano sino que soy una especie de planta pero que estoy en el cuerpo equivocado ¿no? entonces de modo más especial el hombre está llamado conste y esa es su obligación de hecho esa es su única obligación a ser humano está llamado el hombre a ser humano y veamos la propia palabra lo expresa más bien esta expresión lo manifiesta lo importante en el hombre está lo primero es el ser que de aquí pueda partir acá lo primero es enraizarse en la verdad ¿no? enraizar en el ser para que de aquí brote el fruto esperado o sea que este ser sea humano que podamos hablar verdaderamente de un humano hasta que este humano llegue a ser persona o sea la imagen y semejanza que se le concedió en principio y desde el principio entonces lo que vemos no es que el Señor no las haya puesto complicada en realidad nos lo ha dado todo ¿qué espera? nuestro despliegue que nos despleguemos tal y como Él precisamente nos lo ha indicado que lo primero sea el ser y que de ahí una vez enraizados en el ser que ahorita hemos expuesto ahora sí podamos presentarnos como ser humano ¿por qué? porque es entonces nuestra obligación pues porque ese es justo el efecto lo esperado de nuestra condición criatural o sea el hombre posee su propia lógica en orden al ser se nos ha concedido también este don peculiar que nosotros podamos desarrollarnos en base a lo que somos sin irnos ni a derecha ni a izquierda sin salirnos del camino sino viviendo siempre bajo la guía y el resguardo de la verdad entonces ¿cómo distinguirse de lo pre-humano? o sea piedras animales plantas etcétera ¿cómo desligarse de lo inhumano? el egoísmo el pecado etcétera esto es justo lo que hace en patente lo que llamamos un poco de manera torpe mandamientos que más bien contienen la dinámica indicativa de la palabra creadora creadora es decir Jesús de Nazaret de hecho él no añade ningún mandamiento nuevo a las órdenes y prohibiciones que ya estaban presentes en la ley de Moisés él mismo lo dijo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla y cumplirla totalmente sino que se contenta con darles un enraizamiento eso sí nuevo en su pasión y en su resurrección ¿qué ocurre? que entonces realmente lo que hace Jesús de Nazaret es mostrar con claridad que la creación está enraizada en el ser de las cosas y por ende que todo está sustentado en su persona y por lo tanto en su pasión y en su resurrección o sea que lo que el Señor ha manifestado desde el principio es que sea redención que esto que vamos a hacer sea redención es decir sea luz que no sea tinieblas lo cual ya nos da al menos una indicación bastante consoladora de que la luz desde el principio triunfa porque eso es lo que el Señor ha dado no las tinieblas de que el bien triunfa no el mal de que la gracia vence no el pecado o en último término que lo que realmente tiene la última palabra no es la muerte sino la vida no la nada sino el ser y la razón de semejante actitud es la siguiente consiste en el hecho de que el mandamiento creador que Jesús encarna recapitula y realiza ya de una vez y para siempre la totalidad de los mandatos que lo especifican de un extremo al otro del Pentateuco que es entonces Jesús el cumplimiento de la ley lo que el Señor espera de un ser humano de un verdadero hombre Jesús de Nazaret es la encarnación total del sea pero entonces ¿por qué los mandamientos? no podríamos relajarnos y simplemente ser lo que somos ya que de todos modos y por definición ya lo somos o sea ¿para qué tener como precauciones prohibiciones ordenamientos etcétera? o sea dicho de otra manera ¿por qué duplicar el ser con el deber ser? esto es por ejemplo lo que rechazaba Maquiavel para él toda su obra nos manda a hacer lo que de todas maneras hacemos y lo que todo el mundo hace desde que el mundo es mundo y que sin duda se hará mientras haya hombres ¿no? pero precisamente al contrario de lo que ocurre en el florentino no es el ser el que se duplica en un deber ser superfluo sino que más bien es el ser el que en Jesús de Nazaret emana de un deber ser fuente original dicho de otro modo el ser debe convertirse en objeto de un mandamiento pues ser no es lo que queremos ni establecemos ni se nos antoja el ser no es un capricho y por eso ha de sernos ordenado el ser no es un capricho no es algo que nosotros podemos configurar a nuestro antojo y por eso previamente nos ha de ser ordenado y además nos ha de ser también auxiliado con criterios que nos conduzcan finalmente por la senda correcta esto involucra también que Dios está incluso más allá del ser como el bien de Platón precisamente como Lobos en efecto en el texto bíblico el Lobos existe primero como mandamiento el primer mandamiento de la creación es igual de práctico que los que le siguen incluso en su forma más pura de moralidad entonces lo que vemos es que el Lobos existe en primer lugar como libertad creadora sé lo que eres aparece de este modo como el mandamiento primero entonces el sea que nosotros mencionamos precisamente revela esta libertad creadora cuya indicación fundamental es esa sé lo que eres y para que lo logres mantente en la ley o sea escúchame o sea sígueme que es lo que condensa a Jesús precisamente cuando le dice a sus discípulos ven y sígueme lo que le está diciendo es ven escucha y sígueme yo soy el camino la verdad y la vida pero con la particularidad de que la relación entre el deber ser y el ser queda invertida ya que no encontramos aquí la pretensión de derivar lo que debe ser de lo que es sino que por el contrario el primer mandamiento sé lo que eres es puramente moral sé lo que debe ser ¿por qué? porque se te ha dado todo para que lo seas o sea no hay excusa que justifique en este caso tu renuncia no hay excusa para que decaigas ahí en pocas palabras el mal el error la mentira la equivocación en realidad no son justificables desde este punto radical del ser porque ya se nos ha dado absolutamente todo sé lo que eres y esta divina indicación no sugiere por ejemplo sigue a tu naturaleza como lo podría ser por ejemplo la máxima estoica es decir de estos filósofos griegos sino sigue a quien haya amado a tu naturaleza a ser así de tal manera que Jesús de Nazaret ya lo dice abierta y claramente sígueme o sea es decir sé como debe ser yo soy el camino entonces lo importante no solamente es ah pues soy de esta manera y lo sigo sino que debemos seguir al que a mí me ha llamado a ser de este modo entonces no basta solo con ser de una manera hay que dirigirse a la fuente que me convocó porque él es justamente mi creador o sea no puedo vivir sin Dios no puede cumplir los mandamientos solamente no hay que cumplirlos y seguir y seguirle a él de manera escucharle a él no es un comportamiento moral claro de tal manera que entonces es un inicio de un seguimiento claro que se va configurando en la cruz para poder cumplirlos perfectamente entonces lo que importa más no es el deber sino el que me llamo a cumplirlo entonces el bien puede definirse como aquello cosa o persona que es como debe ser es decir como la conformidad del ser con el deber ser pero no al revés eso es el bien cuando algo es como debe ser o sea tal y como Dios ha dicho eso es el bien el bien es la conformidad cuando algo es como Dios ha dicho conformidad del ser y el deber ser entonces el bien es el ser en seguimiento de su respectivo deber que ya es el orden ilimitado sobrenatural o sea el bien es como debe ser es decir como Dios ha dicho y además con la ayuda que Dios nos ha otorgado ya no solo los mandamientos sino la gracia para que los cumplamos y la gracia de la fe de la esperanza de la caridad todo ello entonces lo que vemos es que de fondo Dios no manda sino lo que Él es yo soy dice en Éxodo capítulo 3 versículo 14 y a nosotros corresponde seguir tal indicación con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente con todo nuestro corazón o sea yo soy lo que tú quieres yo soy lo que tú has querido yo soy en pocas palabras tuyo soy tuyo de hecho el nombre yo soy anuncia la tonalidad fundamental en la que se deberían leer todos los mandamientos precisamente para no tergiversarlos en meros valores morales que serían algo exterior a nosotros en tanto reglas jurídico-morales de comportamiento correcto o sea los mandamientos comprometen lo que somos se dirigen a nuestro ser no únicamente a nuestro comportamiento o a nuestra rectitud o sea no a la moralidad sino a nuestra propia raíz fundamental entonces la invitación de Dios no consiste en hacer sino en ser es metafísica en la medida en la que obramos en la que se revela lo que somos a través de las obras lo que realmente se manifiesta es lo que somos es lo que decía Jesús por sus obras los conoceréis es tanto como decir en la medida en la que obran ustedes podrán descubrir lo que verdaderamente son y esta metafísica es también e incluso antes que ninguna otra cosa una moral debemos subrayar que si la metafísica merece tal nombre es precisamente en tanto que moral que es la moral la manifestación del ser en el obrar no la serie de premios y castigos sino vuelvo a repetir la manifestación del ser en el obrar esa es la moral así pues el verdadero mandamiento haz a diferencia de la simple exigencia de tener que obedecer o de tener que aguantarse como se dice vulgarmente no es sino la traducción del mandamiento original se es decir respeta las condiciones de tu ser sé conforme a lo que eres llega a ser lo que eres se le diría ya en el poeta griego píndaro haz o no hagas indican según el caso la confirmación o la pérdida del ser esto es garantizan la permanencia indicativa en lo que somos son las bases del establecimiento esforzado en el ser es el cumplimiento de los mandamientos es la fidelidad de la verdad y quien puede decirnos que deba haber permanencia en el ser quien puede decirnos que sea bueno que nosotros existamos que nosotros seamos que nuestra presencia que nuestra posesión de las características que hacen de cada uno de nosotros hombres sea legítima y buena quien sino Dios quien más el que lo ha dicho desde el principio y que lo ha dicho precisamente aparte con una bella confirmación al decir que todo lo que ha creado es bueno ha visto que lo que le ha dicho desde el principio eso es bueno mantenerse ahí es bueno para la criatura sabemos que se trata del Dios vivo cuyo bien convoca al ser a todo cuanto hay y más en particular a todo lo que desemboca en lo más humano del hombre y que incluso aparece como la providencia que provee a cada hombre de lo que le haga falta para ser lo que debe ser en tanto términos materiales como espirituales visibles e invisibles así pues porque de aquí nos vamos a ir ya hacia la moral empezaremos por Kant y después con Nietzsche para que no olviden esta cuestión que ahorita mencionamos del bien un pensamiento del bien y de la providencia es lo que se hace hoy en día más indispensable de fomentar al menos si el hombre ha de continuar siendo y siendo lo que es lo que él es en verdad lo que es conforme a la verdad es decir a la verdad del ser por lo menos lo que intentamos mostrar aquí en clave antropológica en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén